oh 30 minutos de la plata o no te llené y conmigo no va a jugar hermano 30 minutos de la plata casi único jamás la plata o no te llené 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 1 2 Si este bar es un avión No se me antoja Más de tu cariño En ti no hay dominio Ya no hay compromiso No se rompió Hoy es mañana Tu futuro es cada momento Si me esperabas ya me fui Tal vez más velocidad es lo que necesito Sentir sobre mi cabeza el aire pasar Con mucha fuerza y cerrar los ojos Y dejar entrar todos los oídos ¿Qué pasa hoy? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!